La Diputación de Burgos instará a la Fundación de las Edades del Hombre a que la Catedral Burgalesa sea sede única en la edición del 2021, coincidiendo con el octavo centenario del aseo. Es el acuerdo al que de forma unánime han llegado los ediles tras la propuesta presentada por el PSOE de designar sus sedes en Burgos y no en Carrión de los Cóndes y Sahagún, como anunció IGEA, proposición que finalmente ha sido matizada. Pues nosotros entendíamos que no se tenía que haber suscitado ningún debate, porque sí que creemos que la sede de las Edades del Hombre tiene que ser Burgos y solo Burgos. En el debate de esta propuesta los socialistas han calificado de ocurrencia el anuncio que realizó el vicepresidente de la Junta de dividir la muestra. Y consideran que con esta proposición conjunta de pedir una única sede se corrige a Francisco IGEA. Que no obró bien, que obró unilateralmente y que fue una ocurrencia. Con esto entiendo que apoyamos que la sede sea la catedral, apoyamos a la provincia y desde aquí, incluido el grupo Ciudadanos, lo que se corrige es a IGEA y se le desmiente. Algo con lo que no están de acuerdo el resto de las formaciones y mucho menos Ciudadanos. No hemos votado a favor en contra del dictamen del vicepresidente de la Junta de Castilla y León. O sea, no podemos poner en matiz que sí se aprueba esto a favor, pero en contra de él. Aseguran que solo quieren cerrar filas en torno a la catedral.